Muy buenas, Robianos. Soy Verónica Ayambiar, estamos en el canal de Real o Virtual y hoy tenemos a un invitado muy especial para inaugurar una nueva sección que va de cine y realidad virtual. Hola Jorge, Esteban Blain, ¿cómo estás? Hola Vero, bueno, encantado de estar con vosotros aquí. Bueno, cuéntanos, ¿de qué va a ir este programa y cómo se llama? Bueno, no podía ser de otra manera, vamos a hablar de cine, así que la claqueta es un elemento fundamental. En el cine, claqueta virtual, en fin, os lo podíais un poco imaginar. No nos hemos comido mucho el coco. Pegadizo, además. La cuestión es, vamos a hablar de películas que tengan como principal tema la realidad virtual y vamos a compararla con lo que ahora sabemos de la OVR, vamos a ver qué postura tienen esas películas frente a la realidad virtual, cómo la tratan, un poco y ver qué tipo de consecuencias, de alguna manera, en el sector, en la industria, en la sociedad, tuvieron esas películas siempre con la realidad virtual como tema principal. Genial, suena muy interesante. Y bueno, como no podía ser de otra manera, por empezar por una, pues ¿por cuál podíamos empezar? Bueno, evidentemente, si esta semana se va a estrenar, se va a poner a la venta la segunda parte. Hoy, en concreto, martes 24, es cuando se empieza a comercializar Ready Player Two. Ready Player Two, entonces hay que hablar, evidentemente, de Ready Player One, además, gran referente dentro de lo que es películas de OVR. De la realidad virtual. Vamos a empezar un poco a lo grande. En el cual toda la sociedad vive, de alguna manera, en ese universo alternativo de OVR consistente que ha creado Halliday, un creador que ya murió y en el momento de morir dejó unas tres enigmas, tres puzzles que debían ser resueltos y la persona que lo resolviera sería el dueño de ese oasis, de todo ese universo con todas las riquezas y la tecnología con que conlleva. El protagonista es un chico joven y adaptado, que junto a sus amigos debe intentar encontrar ese grial, de alguna manera, y sobre todo para impedir que eso caiga en malas manos de una gran empresa gubernamental, para, bueno, no gubernamental, de hecho creo que es privada, es una empresa privada, es privada, que plantea utilizarla, digamos, para fines un poco, no muy éticos, como quien dice. Esa es un poco la sinopsis. Aquí tenéis un poco el cartel de la expuesta de la película. Lo primero que quiero que empecemos a hablar es si todo lo que plantea a nivel de realidad virtual, a nivel de OVR, si realmente eso es así hoy en día. Si fue acertado, ¿no? Si es acertado, si tiene sentido, una serie de cuestiones. 2045, ¿verdad? 2045. Por él, podría ser bastante futurista. Vamos a ver, que llevamos cuatro años la segunda ola y en cuatro años ya tenemos hasta Andalón, ya tenemos una serie de cosas que hace al principio. Bastante bonitas, sí, sí. Claro, yo aún recuerdo cuando anunciaron el proyecto Santa Cruz, Oculus, y tú decimos, ¡guau, no hay sensores! No hay tal. Quiero decir que hemos avanzado bastante dentro de lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me llama la atención es, sobre todo, las gafotas que se ven en muchas partes de la película. Que son casi cajas de zapatos, ¿no? Como lo que decíamos con las de K1. Sí, casi, casi, parecen, pues eso, algo, sobre todo, vamos a ver, hoy todavía tenemos, las gafas son voluminosas, estoy de acuerdo, todas son voluminosas, vale, pero de aquí a 20 años... Sí, en 2045 deberían ser un poquito más, ¿no? Vamos a ver, claro. Un poco más fashion. Y eso que aquí ahora, hoy en día ya Panasonic creo que sacó un prototipo de gafas un poco steampunk, más ligeras, más tal cual. Entonces, ya se están haciendo cosas para que eso sea más liviano. Y ya, todos sabemos que de aquí a unos años las gafas de VR serán más o menos, o esperemos, que sean, sobre todo las de realidad aumentada, por la final se van a juntar, sean un poco como la Ray-Ban. Efectivamente, se está trabajando en ello, con lo exótica. Claro, entonces vamos a ir hacia allá, entonces no entiendo cómo en la película no intentaron actualizar un poco ese aspecto, ¿no? Sí es verdad, sí es verdad. Hay mucha variedad, yo lo que me había dado cuenta es que al final la idea a mí que me daba esta imagen, aparte de que viendo bien la chica que está justo encima del señor de, o sea, debajo del señor de la barba, pone Vaif. Y tiene el logo de Vaif, que luego cuando lo, o sea, me lo he descubierto después y he dicho, ostras, pues qué curioso. Hay variedad y a mí eso me da ciertas esperanzas de que no va a haber una única empresa, una única opción, sino que vamos a tener varias conviviendo, como es lo normal en cualquier tipo de plataforma móvil, PC o demás, pero sí efectivamente a nivel de diseño, pues dista mucho de lo que uno se imaginaría para 2045. Eso es verdad y actualmente Oculus está cada vez ampliando su mercado, su mercado, su mercado. Más en el stand-alone que en el de VRPC, pero sí. Y siempre es bueno que haya competencia, bien de mente salimos todos beneficiados, vamos a ver hacia dónde tira la cosa. Otro aspecto que me llamó también la atención, a nivel tecnológico, es que, no sé si ahí se verá muy bien, en las gafas ya del protagonista, las gafas un poco de gama alta, digamos, las gafas son transparentes. Es transparente, entonces nos permite ver los ojos, la mirada del actor, del personaje. Desde nuestro punto de vista, eso es un poco extraño porque dice, vamos a ver, entonces es una especie de gafa de realidad aumentada, es como realidad mixta VR más AR. Es un híbrido que permite oscurecerse y aclararse. Claro, según las circunstancias, ocluye más o menos, pensando un poco todo ello. Yo creo que la razón es mucho más coherente con lo que es el mundo cinematográfico. Más estético, ¿no? Exacto. Porque se le vieran los ojitos a los actores. Ver los ojos al actor, para identificarnos con él, para ver su feedback emocional, su rostro. Entonces es fundamental, los ojos ya sabemos, el reflejo del alma, y para nosotros en cine es fundamental. Entonces tener aquí, lo que decíamos, una caja de zapatos que te impide ver el rostro del actor. Estás pagando un actor como para que no se le vea la cara. Yo creo que la razón realmente es por eso. Pero a nosotros nos choca, nos choca ese condicio. Y sobre todo por esa frontera entre realidad aumentada, transparencia y tal cual, es un poco chocante. Luego, bueno, los trajes hápticos. El traje háptico no podía faltar, evidentemente. Ya está, ¿no? Tesla desarrollando. De hecho, digo, sí, ya tenemos algo muy parecido, ¿no? Y de hecho, a raíz de la peli, yo creo que se empezó a desarrollar más porque era evidente que queríamos llevar más sentidos a la realidad virtual. Y bueno, las escenas con los trajes son, desde luego, muy simpáticas. O sea, bastante moderadas, me atrevería a decir, para lo que uno se puede imaginar. Podrían haber hecho... De un traje háptico. Sí, sí, la verdad es que sí. Lo dejan ahí, tocan el tema, ¿no? ¿Vienes preparado? Sí, sí, tengo mi traje con zona especial y no sé qué, pero lo dejan ahí caer. Eso sí me parece bastante, fíjate, realista, pero digo lo mismo. De aquí a lo mejor a 20 años, a lo mejor, no es usar un traje específico, sino que a lo mejor la propia ropa que llevemos del día a día ya tenga integrado ese tipo de tecnología. No tiene que ser un traje. Bueno, a día de hoy, lo increíble es que estos trajes ya existan o ya se están empezando a desarrollar. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, por ahí vamos bien. Me sorprendió también, bueno, aunque es un poco llamativo, ¿no?, el treadmill que tenía, multidireccional, para caminar. Hoy en día existen igual ese tipo de infinidad, todo tipo de treadmill para poder caminar, para poder moverse. Sí, creo que teníamos una imagen, ¿verdad?, de este treadmill. Sí, pero no la veo, no la veo. Igual me la siento. Y eso existe hoy en día, no es algo que todos tengamos en el salón de nuestra casa, no es algo... Y, bueno, es que en el futuro, de aquí a 20 años, se sigan basándose un poco en ello, pues bueno, pero es coherente, es coherente y la verdad es que me funcionó bien. Algo que me chocó mucho, que me chocó mucho, es que no hiciera ninguna alusión al motion sickness, a la famosa cinetosis, al mareo. Sí, es verdad que en ningún momento dice, no, espera, que me he mareado, tal. Ni nada, ¿no? Y anda que hay escenas y situaciones en las cuales todos sabemos que... Joder, en la caravana esa, en la camioneta, madre mía, que has podido me marear. Y cuando están ahí, en la carrera de motos, de coches, de tal, o sea, en muchas situaciones... Te mareas solo viéndolo. Totalmente, que lo ves y dices, mi madre, me imagino es un VR y guau, ¿no? Incluso nosotros, que ya tenemos nuestras VR legs bien insolidas... Habla por ti, yo todavía me las estoy ganando. Claro, bueno, yo las tengo ahí bien. Incluso eso, hay momentos que digo, guau, no sé si soportaría eso mucho, ¿no? Yo, me da la impresión de que en algún momento la tecnología ya habrá solucionado eso. Sí. ¿No? Quizá con elementos, evidentemente, que afecten al oído interno o algo, ¿no? Para eliminar el motion sickness o la cinetosis y todo eso, ¿no? Lo que nos acostumbremos, ¿no? O sea, que ya esa generación está más acostumbrada. Tanto, tanto, que ya son nativas VR, entonces ya eso lo tienen ya integrado y el cerebro ya no se genera ese problema... Ese equilibrio. Claro, ese equilibrio de motion sickness. Pero bueno, eso me llamó un poco la atención. También me sorprendía cómo los avatares reflejaban realmente, o sea, que es como si tuvieran siempre trajes de motion capture en la persona real, porque reflejaba perfectamente uno a uno todos los movimientos de la persona real en la realidad. Como si iban a puestos trajes de motion... Tanto a nivel facial como a nivel de movimiento. Tanto a nivel facial todavía, pero creo que se colocaba aquí un cacharro, un escáner que le podía escanear, digamos, creo yo, el rostro o algo así en el cuello. ¿Qué pienso? Pues probablemente que el traje, digamos, el propio traje de ellos, tuviera también integrado sistemas de motion capture para que la recreación de los movimientos, la captura de movimientos, sea lo más fiable posible, ¿no? De sus avatares. Vale, eso me parece bien y no hay problema. Me gustó mucho la escena en la cual eligen, tiene que elegir su vestuario, ¿no? Ay, sí, esa escena mola un montón, la verdad. Ah, va a salir a cenar, va a cenar, va a salir con la otra una cita, con la chica, tal, entonces que me pongo, me pongo, ¿no? Algo que realmente nosotros también hacemos cuando entramos en cualquier, eso todo en... Evento virtual. Yo muchas veces me cambio la vestimenta del avatar porque voy a un evento y digo, a ver, ¿qué me pongo? O para jugar al escondite, pues cuando vas a un mundo de nieve, pues te tienes que poner de blanco. Buena idea, no me he caído, no me he caído. Esa es buena. Buen truco. Sí, me tacharon de tramposa, pero yo creo que fui inteligente. Es aprovechar el entorno, en plan predictor, ¿no? De camuflas con el entorno. Yo siempre en VRChat, a veces, cuando suelo ir, cuando en cuando me cambio, a veces me pongo un avatar de miedo para jugar a dar miedo a los otros, o me ha traído algo así. Entonces es algo que hoy en día realmente sí que lo utilizamos mucho y tiene la verdad que mucho... Pero ellos cambian el traje, pero siguen siendo el mismo avatar. Sí. Eso también es muy curioso porque, claro, ahí es igual un recurso cinematográfico. Pero nosotros, o sea, el director necesita que el espectador se identifique con el personaje. Se identifique emocionalmente con el personaje. Y si de pronto le cambias de apariencia completamente, va a ser... Y constantemente. Y constantemente va a ser difícil reconocer a ese mismo personaje. Por ejemplo, a mí me pasó en El Rey León. El Rey León, cuando Simba, con quien te identificabas mucho, era adorable, cuando crece, se vuelve adolescente, pasota, etcétera, con timoní, timoní, pumba... Ya no es el mismo. Ha cambiado de carácter, ha cambiado de apariencia, ha cambiado de clase, ha hecho mayor. De pronto tuve que aprender de nuevo a identificarme con ese personaje que antes no. Entonces aquí mantienen siempre el look del avatar, aunque su apariencia, su vestuario un poco se ve alterado. Sí, que ahí yo lo que veo son las posibilidades de monetización tremendas, porque efectivamente todo el tema de personalización de avatares, ahí es donde van a poder sacar mucha pasta. Y de hecho ya se están creando un montón de alternativas, digamos, para... O sea, seguro que ese traje de Michael Jackson no le ha salido barato. No, guau, ha gastado un dineral en licencias, pero... Efectivamente, sí. Luego, otra escena que me gustó mucho, pero yo creo que no es muy realista, es el cubo de Rubik, ese cubo de Rubik mágico, que lo que hacen es que lo utilizan para dar marcha atrás en el tiempo, ¿no? Dar marcha atrás en el tiempo y consiguen huir de sus enemigos, ¿no? Yo creo que eso no le veo mucha base realista, porque si los enemigos a los que vas a hacer que vayan atrás en el tiempo son NPCs, non playable character, bots programados, como en este juego, como en Superhot, entonces no hay problema. Tú puedes ir para atrás, puedes controlar el tiempo y hacerlo para atrás. Pero si lo que tienes son avatares representando, movidos por personas... A tiempo real. A tiempo real, ¿cómo vas a echar para atrás en el tiempo? O sea, no tiene sentido, no puedes echar para atrás en el tiempo. Debería haber un tiempo alternativo en la realidad virtual que... No, no tiene sentido. A no ser que le digas a la persona que está detrás del avatar, oye, ahora durante estos 60 segundos no vas a tener control de tu avatar. Ah, bueno, claro, también podría ser. Porque si vayas a que atrás es el tiempo, no vas a tener control, no vas a poder hacer nada. Simplemente ver... No lo veo, no lo veo. Pero bueno, licencias dramáticas, este cine. Así que, licencias dramáticas, funciona muy bien en la película y te paras a pensarlo y dices, con gente detrás, ir para atrás en el tiempo. No, no lo veo. Bueno, en general, pues en general, si os fijáis, sí que refleja bastante bien, bastante dignamente, lo que es la realidad virtual. Más de hoy en día que quizá en el futuro, con algunas, todas esas cuestiones de un mundo consistente y una calidad gráfica que ahora mismo no podemos hacer. Pero a nivel de usabilidad y de conceptos, yo creo que está bastante bien enfocada, amarrada y con alguna licencia narrativa y tal. Pero es interesante cómo lo plantea. O sea, ajusta bastante bien a lo que para nosotros ahora es la Uber. Quiero hablar ahora de qué postura tiene frente a la realidad virtual. Bueno, evidentemente, el planteamiento es muy claro. La realidad virtual, todo ese mundo, ese oasis, es un mundo muy basado en el entretenimiento, muy basado en liberarnos de alguna manera de la realidad real que en aquella época... Y en concreto, en esta película es posapocalíptico, el mundo se ha ido a la porra, no hay nada bonito que ver fuera. Muy distópica, tal. Entonces, nos refugiamos en la realidad virtual, que es ese refugio, ahí el nombre, ese oasis, en el cual tienen esa felicidad y esa belleza y pueden ser lo que quieren ser, cumplir los sueños, que en la realidad no se les permite, ¿no? Que está muy limitada la realidad. Claro, es un punto de vista un poco de que viene a salvar el mundo, que el mundo ya se ha ido como tal. Sin embargo, a pesar de ese planteamiento, la película realmente lo que plantea es que, ojo, que las experiencias más potentes se viven en la realidad real. Por ejemplo, el amor, la trama de amor, etc., y dice, vale, está muy bien tener un avatar, pero como en la realidad real no... Sí, bueno, pero es verdad que se enamoran un poco siendo avatares, o sea, ellos empiezan a gustar siendo avatares, y luego ya cuando se ven en la realidad, que a mí, fíjate, a mí eso me saca más la conclusión de que da igual el aspecto físico que tú tengas, que te puedes enamorar de la forma de actuar, de la forma de ser, de lo que conoces de una persona, y que luego ya cuando la ves en la realidad, pues bueno, vale, no es igual que su avatar o lo que sea, pero a lo mejor ha podido crearse una relación o crearse un vínculo en ese mundo virtual, que no deja de ser más que un lugar íntimo donde poder ser nosotros mismos sin limitaciones de, es que en realidad soy más bajito, es que en realidad soy más gordito, es que en realidad no sé qué, así que oye... Sí, es que la belleza está en el interior, ¿no? Sí, un poco, ese planteamiento, sí. O que para que se forjen vínculos no es necesario ese aspecto físico o esa primera apariencia física, sino que si vas más allá, ¿no? Si vas más a cómo te relacionas con la persona. Sí, puedes superar esas cuestiones estéticas como tal y realmente enamorarte de cómo es la persona. Pero sí que es verdad lo que comentas de que al final deja la realidad virtual como un... Sobre todo al final, ¿no? No vamos a desvelar demasiado por si acaso, spoiler, si alguien no lo ha visto, pero vamos, si no lo habéis visto, no sé qué estáis haciendo viendo este programa. Lo siento mucho, si hacemos spoiler, hacemos spoiler. Los spoilers están permitidos en la claqueta virtual. Si no, pararlo, ver la peli y luego seguís, creemos. Bueno, pues entonces, podemos decir que los martes y los jueves... Exacto, sí, eso es, eso es. ¿No se podía entrar a Oasis? Exacto. Se cerraba automáticamente porque hay que vivir en la vida real también. Que yo cuando recuerdo que cuando lo vimos en el cine me quedé un poco como... ¿Qué? O sea, ¿en serio? Esto es como vuestro gran guau, o sea, de... Pues no sé, ¿o qué? Pues no sé, no sé. Imaginaros que los martes y los jueves no tenéis internet. Ahí está. Vale, a salir fuera al campo, no hay internet, ni nada, ni móvil, ni internet, ni nada. No sé yo, ¿eh? Joder. Es revolución. Igual la gente se ha echado a la calle, pero... Total, total, total. Claro, yo creo que imponer eso, o sea, es verdad que hay que encontrar un equilibrio. Sí, totalmente. Todos lo sabemos, todos lo tenemos claro, entre convivir en el mundo virtual y convivir en el mundo real. Por supuesto que sí, es lógico, ¿no? Y la VR no va a existir si realmente no consigue ese equilibrio, por supuesto. Pero de ahí a forzar, de que martes y jueves, en plan... Sí, un poco de chumor. Claro, o sea, la intención es buena, pero yo creo que la manera de llevarlo a cabo... Pues sí. No es muy adecuada, pero bueno. También me parece muy curioso que en la realidad virtual el anonimato era un bien muy preciado. Ah, sí. Muy preciado, ¿no? En cambio, hoy en día, muchas veces al contrario, hoy en día lo que se busca en VR es que todo el mundo esté más o menos identificado... Yo utilizo mi nombre, digamos, no el completo completo, pero sí pongo Verónica ahí a enviar. O sea, y me acuerdo que encontré a una persona por ahí y tal y me dijo, oye, pues yo tengo mi nombre real puesto, porque nos estábamos conociendo tal, y digo, este es tu nombre real. Y me dice, sí, dice, uy, ahora que lo pienso, igual no debería ponerlo yo. Bueno, no voy a stalkearte ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que el anonimato es, por lo menos en el contexto de Oasis, es importante. Yo empecé con todo eso y tal, con el IRC, en los chat, en los 90, el IRC Hispano, y en su momento me hice esa pregunta, ¿no? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo quiero que sea mi yo digital, de alguna manera? Y siempre pensé, digo, no voy a ocultarme tras una máscara, no, voy a ser Jorge Esteban Blake, siempre. O sea, igual, no quiero ocultarme tal, tras un nick, tras una máscara, quiero que, de hecho, conocer a mi mujer así en el chat, porque luego cuando nos conocimos en la vida real, éramos iguales los dos que en el chat, ¿no? Háyamos 20 años juntos y muy bien. Qué bueno. Pero, y ahora igual, mi nick en las redes es igual, Jorge Esteban tal, es decir, yo no lo utilizo, no lo necesito. Es verdad que en el 2045, lo que plantea la película, la realidad real es muy peligrosa, muy peligrosa, entonces sí es verdad que ahí el anonimato es un factor a tener en cuenta, ¿no? Debido a ese peligro que hay en la realidad real. Pero bueno, eso me llamó bastante la atención. Y luego plantea también la película que hay esa gran corporación que intenta controlarnos todos nuestros datos y que intenta inundarnos de publicidad, todas estas cosas, ¿no? Y eso es un referente directo a la realidad. Sí, creo que además tenías la imagen donde se veía bien toda la publicidad. Ahí, ¿no? Que ya ponen ahí incluso se jactaban con orgullo de decir incluso el 80% del campo visual del FOB va a estar ocluido por publicidad, ¿no? Eso es chungo, eso no. Por ahí mal vamos. Yo fíjate que tengo más esperanzas de que las marcas sí que creen contenidos para los usuarios dentro, digamos, de un contexto más nativo. Te creo un mundo temático de Coca-Cola, de Lego, y no te pongo... Pero entiendo que también esta será la versión barata. Y que si quieres pagar por cosas de calidad, pues te va a costar algo y si no vas a tener publicidad de las que te quieres quitar de encima porque no hace otra cosa que agobiarte. Pero bueno, veremos. Sí, publicidad habrá. Pero yo creo que nunca vamos a llegar a esto, sobre todo por una razón. Es que ya lo vivimos. Ya vivimos todo esto. Acordaos de los banners. Las páginas web de los 90, esos banners que te inundaban, tal cual. Es decir, ya hemos sentido, ya nos hemos sentido totalmente asfixiados por la publicidad online. Entonces, eso no creo que se vuelva a suceder. Incluso las marcas... Creo que lo hemos superado. Sí, que es contraproducente y no llegará a haber tanto para nada, ¿no? Pero bueno. Y luego, con respecto a las repercusiones que ha tenido un poco para la UBR, ¿no? Para el sector, para este nuevo medio. Desde mi punto de vista, hubo, para nosotros, para todo el sector, hubo mucho hype, muchas expectativas. Una película que iba a abrir los ojos a los que aún no han sido evangelizados por todos nosotros. Siempre vamos todos con las gafas ahí poniendo eso a los vecinos, a todo el mundo, siempre que podemos. Culpable. La película haría un poco eso. Yo creo que no fue el espaldarazo que todos esperábamos. Esperábamos más todavía. Es verdad que puso en su momento, bueno, la UBR más todavía en el candelero, sí, pero no ha sido tampoco un espaldarazo tan potente como esperábamos, ¿no? No, yo creo que no. La comunidad UBR, ¿me acuerdas? Hicimos... Bueno, cómo olvidarlo. Fue bonito hito. Fue muy chulo. Pues para celebrarlo un poco, hicimos un cortometraje en 360, inmersivo, 3D, esteroscópico. Hay parte de la comunidad UR, ahí tal. Y nos estuvimos ahí nosotros muy involucrados. Tengo aquí ahí el póster, ahí tal. Si alguien quiere verlo, lo busca. Ready Player One Fan Film. Y ahí lo puede ver. Puede echarse en las risas, está en inglés. Y luego muchos quedamos para ver el estreno de la película. Sí, a mí ese fue un momento que me gustó mucho. O sea, yo sí algo recuerdo con cariño de Ready Player One es que todos los que andábamos por Madrid dijimos, vamos a ver la peli juntos, que esto es lo que dices tú. De alguna manera, no sé por qué creíamos, a lo mejor por el tema ese de Spielberg, porque se había utilizado parte de realidad virtual para la producción de la peli. Pusimos muchas expectativas en que esto llenara de curiosidad a la gente y la gente quisiera probar la UBR. Y no sé hasta qué punto lo consiguió, no sé hasta qué punto mucha gente después de ver la peli dijo, ¡Hala! Quiero probar la realidad virtual. O si al revés, o si los pocos que tuvieron ese pensamiento luego probaron realidad virtual y dijeron, anda, pero si no es como en la peli, obviamente, obviamente, pero ya teníamos, esto que fue en 2018, 7, ya teníamos una buena UBR para aquel entonces, pero sí que es verdad que peli contra realidad, pues siempre expectativa realidad, pero bueno, fue un momento muy bonito y Ready Player One es una peli de la que había que hablar en la claqueta virtual por cine y realidad virtual. Pues hasta aquí este primer programa. Nada, esperemos que os haya interesado en la siguiente película que veremos. ¡Ah! Sorpresa, ya os diríamos cuál es, pero también es otro de los grandes hitos de la realidad virtual. Un clásico. Pero de la primera ola. De la primera ola. Hablaremos de ello. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, y nos vemos en la próxima claqueta virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!